saludos a los amigos de la vista de puerto rico los amigos de youtube y todos aquellos que vayan a ver este vídeo la razón de este vídeo es para continuar con la serie del mueble de la de tres gavetas el cual estamos trabajando este y en este caso llegó el momento de lo que va a ser la fabricación de lo que son las tapas de gavetas las puertas de gavetas de este mueble de tres gavetas desde las medidas fabricación de la instalación así que quédese conmigo no se vaya ya estamos por aquí lo que es el mueble modelo el mueble de tres gavetas en este caso de las dos gavetas más pequeñas finitas para cubierto y una más profunda y en este momento lo que nos disponemos hacer es la fabricación de las tapas de gavetas de este mueble el cual verdad hay personas que le dan diferentes separaciones hay personas que le dan este un cuarto pulgada hay quien le da un octavo hay que le da un poquito más de un octavo hay quien le da un cuarto hay quien le da tras octavo hay quien le da media pulgada hay quien le da tres cuartos en fin eso es algo que se lo dejó en la verdad a cada persona como quiera hacerlo de acuerdo a lo que ellos quieran presentarle a su cliente y como le funciona en este caso pues vamos a estar trabajando en este mueble lo que va a ser la fabricación de la tapa de gavetas y la instalación de las mismas y para eso mira le hice por aquí y fabrique dos maquetas de posibles medidas la o posible de velado una medida en específica en las cuales prácticamente este podemos fabricar las tapas de gavetas y aquí hay unas medidas que se las quiero explicar el por qué dos maquetas bueno porque ustedes sabemos sabemos verdad que podemos trabajar lo que es un gabinete con un tope engrosado se ha engrosado que sea cual soy centro esa verdad con el mismo cuarzo hacia abajo o podemos trabajar lo que es un en este caso un tope sin engrosar o engrosado hacia arriba que quedaría en esta verdad en esta parte ambas medidas prácticamente yo le doy tres octavos de separación desde la puerta hacia la parte de abajo del tope sea en esta forma que por encima o sea en esta forma que es engrosado quiero explicarle algo de esta quiero empezar con esta maqueta porque es una muy común una que se usa mucho que es el tope engrosado hacia abajo que muchas personas verdad lo fabrican en lo que es en formica en la verdad que no la mina y lo engrosan para abajo con tres cuartos por lo menos aquí en la isla de puerto rico donde vivo comúnmente de la se hace así y quiero empezar con esta no así lo voy a explicar vela de las dos ok mira en esta plantilla que está aquí yo le estoy dando una a unas medidas por ejemplo en este caso está está maquetita este lado que está aquí que es el de dos tapas de gavetas y una gaveta profunda no estamos refiriendo a este mueble que estamos trabajando y esta maqueta que está aquí verdad este está que le sigue aquí es si nosotros estuviéramos trabajando un mueble al lado de este que consiste en dos gavetones profundos como este verdad que serían estos dos que están aquí y este que está aquí consiste en si tuviéramos un mueble con una puerta unas medidas que le voy a dar es para que usted tenga a la hora de fabricar su gabinete usted sepa a qué altura cortar una puerta si la está trabajando a qué altura cortar dos tapas de gavetón verdad de gavetón profundo y este tipo de etapa que son dos finitas y un gavetón profundo que verdad consiste en que estas dos gavetas más pequeñas la salgan vela continúen velas con esta que está aquí o sea estas dos hacen esta medida estas dos hacen esta medida y lleva un patrón verdad bastante uniforme que a muchas personas les gusta a la hora de la de tener un gabinete en su hogar a la hora de la de la humedad que le voy a estar dando para este esta maqueta que está aquí tenemos que siempre tener en consideración con qué laminado vamos a estar laminando verdad lo que van a hacer las puertas si con un laminado como este común que prácticamente miden como casi un 32 la cada uno un 32 cada uno y cuando lo une los dos hacen un 16 llega no llega al 16 pero cuando tiene la pega con la que pegamos completa el 16 así que si estamos usando un laminado como este contamos con que tenemos un 16 de espesor y si estamos usando acrílico que miden un milímetro cada uno prácticamente tenemos una pulgada perdón una pulgada no un 16 más un 32 de grueso que tenemos que tener eso en consideración ahora estas medidas que tengo aquí que se las voy a enseñar rápido es para son medidas verdad las que vamos a trabajar este mueble en este caso este mueble de tres gavetas que es el que vamos a estar trabajando en laminado nosotros vamos a cortar la tapa de gaveta a 7 y 5 16 ambas tapas de gaveta 7 y 5 16 y lo que es la tapa de gaveta profunda a 14 y 7 octavos en este caso cuando el laminado si vamos a usar acrílico pues a esta medida que yo le estoy dando aquí usted le va a descontar un milímetro a cada medida le descuerta un milímetro un 32 más o menos este a esa medida porque el acrílico es un poquito más ancho ok si estamos trabajando un mueble verdad un gabinete que va a tener tanto tres gavetas como dos gavetones como puertas estas son las medidas que vamos a hacer estas de 7 y 5 16 ambas ambas tapas de gaveta esta 14 y 7 octavos que es la de gaveta profunda esta también la trabajamos de 14 y 7 octavos y esta también de 14 y 7 octavos que hacen vela que salga pareja como este y si vamos a estar trabajando gabinete que tiene puertas pues la vamos a cortar a 30 pulgadas en este caso cuando es con laminado si vamos a trabajar acrílico para esta medida que le estamos aquí le descontamos más o menos un milímetro ese ejercicio usted lo hace en la cinta y lo va a encontrar fácilmente estas medidas que le acabo de dar aquí es cuando tenemos verdad un gabinete como este que estamos trabajando y el tope es engrosado hacia abajo que es lo que se ve mucho de la comúnmente por ahí ahora tenemos la segunda maqueta que es la el tope verdad sigue engrosado o el tope que va hacia arriba en la que queda así si engrosado que va hacia arriba o queda engrosado de esta forma y va hacia arriba ok para estas medidas pues se las voy a dar rapidito si fuera para un mueble como este que el tope va por arriba sin engrosar vamos a cortar estas dos tapas de gaveta a 7 y 17 32 ahora para que lo entienda verdad y no se me confunda eso es 7 pulgadas y media más un 32 que es la mitad de un 16 7 pulgadas y media más un 32 que es la mitad de un 16 ok y la tapa que el gaveta donde ahora la tapa de gaveta profunda la vamos a cortar a 15 y 5 16 estas ambas partes también las vamos a cortar a 15 y 5 16 y en este caso esta puerta la vamos a cortar a 30 y 13 16 recuerde descontarle un milímetro más o menos a cada una si va a laminar con acrílico en este caso si es el tope que no es engrosado y va de la parte hacia arriba en este caso pues ya llegamos a lo que vamos a estar haciendo la la medida de las tres gavetas que es lo que quiero enseñarles y en este caso de la le explique que las voy a hacer como si fuera un tope engrosado hacia abajo el cual llega a la aquí y prácticamente la despegamos 3 octavos que es aquí y la medida que yo le voy a esas tapas de gaveta que la voy a apuntar aquí son 7 y 5 16 de esas yo necesito dos tapas de gaveta y la de abajo que es de 14 necesito una de 14 y 7 octavos ok ahora por esta es la medida que vamos a darle ahora en este caso este este mueble mide 18 pulgadas terminado más bien si quisiera las puertas parejas pues como voy a estar laminando con laminado pues yo haría prácticamente un 16 menos pero en este caso como después voy a montar un mueble al lado de de éste pues la voy a despegar un poco para que tenga separación con la puerta y en este caso voy a aplicar la puerta a 17 y 13 16 a eso voy a cortar la puerta 17 y 13 16 17 y 13 16 ambas puertas ya llegamos aquí a la sierra ahora lo que va a hacer este para cortar lo que son las tapas de gaveta y en este caso quedamos en que el ancho de ellas van a ser de 17 y 13 16 lo vamos a poner aquí y vamos a proceder a cortarla de la sierra con mucho cuidado necesitamos 2 de 7 y 5 16 y una de 14 y 7 octavos cuando estamos picando en sierra de banco yo les recomiendo que empiecen a picar la más grande primero para así picar esta pieza más pequeña y se va a hacer más fácil trabajarla ok 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 trabajamos a 14 y 7 octavos ya picamos esta de 14 y 7 octavos y con esta flechita yo voy a identificar que esto va para la parte de arriba para que podemos marcarla algo así unas líneas así este porque tú sabes que cualquier pieza puede tener una vuelta y qué pasa como esto va en continuidad pues queremos la que todas se salgan de la misma pieza yo les recomiendo que cuando estén tratando de sacar gavetas las tapas de gavetas lo sacan de la del mismo panel para que ha sido la esté a la hora de instalar la que en pareja aunque pueda tener alguna curvita que créeme que eso puede pasar ahora la próxima medida que quiero son dos tapas de 7 y 5 16 ok marcamos 7 5 16 y procedemos a cortarla ya aquí están cortadas y lo que hago es que hago la flecha hago una flecha y ustedes lo identifican como ustedes quieran verdad hago esto y además le hago a esto la 1 la 2 y la 3 en este caso la quiero laminar este con la con la misma fórmica que voy a laminar la puerta por al frente también laminar las por el lado o sea no voy a usar el banding en este caso y para eso la con una piecita como esta para evitar que la fórmica se nos vaya por el lado y esto es la para estabilizar la que no nos pega brincar y con mucho cuidado más o menos la puerta es de tres cuartos le damos algunos siete hasta o quizá una pulgada lo que usted entienda bueno ya sacamos la tira ahora lo que vamos a picar la verdad un poco la forma y cada un poco más corta lo que hacemos es que prácticamente la vamos a aplicar un cuartito más largo de la medida que está aquí así que en este caso de las 17 y 13 16 vamos a aplicar la 18 y 16 que ya lo pusimos con mucho cuidado y aquí prácticamente sacamos las 6 y en este caso la altura esta es de 14 y 17 estados la aplicamos a 15 y 1 estados y en este caso tenemos 2 de 7 y 5 16 que la aplicamos a 15 y 9 16 llegamos al área de pega y para pegar esta formiguita pues la podemos tirar un poco de pega así lo que vamos a hacer es lo siguiente las vamos a pegar aquí podemos dejar este cantito por fuera para cuando las vayamos a despegar tenerlas por donde agarrarlas y esto es un poco de pega como tira por encima y tampoco es que la aprieta ahí tanto verdad para que se nos pegue y la sacamos bastante rapidito este el proceso verdad te damos aquí usted se toma a su cuidado tengo un amigo que una vez me escribió un video en la forma que las pegaba bien rápido entonces yo lo hago un poquito más rápido pero aquí estoy enseñándole por ese muchacho mucho más rápido que yo hay gente que tiene un arte en las manos verdad de la ciudad las mirables ok en este caso vamos a tirarle pega aquí importante verdad que esta parte que esta alza gente para acá coja pega y que esas tiritas cojan buena pega porque estas son la verdad las tiritas más pequeñas que son más vulnerables a despegarse y es en las puertas donde uno tiene mucho contacto con ellas creo que para tirarle pega esta pues estas dos como son de la misma medida pues más o menos ponemos una tablita aquí estos lados como son porosos le tiramos un poquito más de pega de lo común bueno a esta le voy a tirar pega de diferentes maneras para dos formas enseñarle dos formas en las que usted puede laminar la gaveta si usted desea bueno a esta le hago un poquito más de agua y bueno a esta le voy a tirar el tronco acetato ya ha hecho para eso y lo vamos a sacar de aquí no la dejamos aquí Las cogemos así Con mucho cuidado Y las ponemos en un área de secado Bueno, aquí vamos a, ¿verdad? Después que esperamos el secado Vamos a pegar, ¿verdad? Lo que es la lámina vuelta alrededor En este caso les voy a enseñar, ¿verdad? Dos formas que las podemos hacer Esta que la vamos a usar Las cuatro caras prácticamente a la misma, ¿verdad? De corrido Una así detrás de la otra Y la otra que les voy a explicar ya mismo En este caso, ¿verdad? Esta parte es la que yo puse para el frente Cuando tiré pega, cogió pega Esta es la que voy a poner No esta vez que no cogió pega aquí Porque estaba mirando para atrás Esta Vamos a poner una tablita aquí Para no pasarnos de donde debemos Y La vamos a pegar ahí Y Aquí vamos Cogemos esta con la pega para acá Y siempre la que tiene la pega Va a empezar Para que pegue ese lado Que Tiene pega Así La apretamos siempre bien, ¿verdad? Porque esto Tiene que quedar bien Siempre con la pegita hacia allá El cuarto de pulgada que prácticamente le dimos de más Es para que salga así para acá Y Finalizamos con esta Aquí Y así sucesivamente Ok, ahora tenemos esta que la vamos a laminar de una forma diferente Que sería esta parte y la de abajo Y después los lados En este caso, ¿verdad? Ponemos esta aquí Para empezar Parejo Aquí Aquí hacemos lo mismo Esta aquí Para empezar parejito Que no se nos pase para allá Y esta formica Miren por aquí Yo la corté más corta Para Poderla lijar En este caso No pasarle el router Porque el router puede Alterar la terminación del lado De la De la puerta Un taquete como este Pues lo que vamos a hacer Es que, mira En favor hacia acá Una vez ya lo Ya eso está, ¿verdad? Cuidado A favor Hacia acá Y a esta terminación Esta es rey para laminar Ahora lo que vamos a hacer es de rautear aquí Pues ahora le tiramos pega a este lado Y al final, ¿verdad? Ustedes decide De qué forma mejor usted lo quiera hacer Bueno, ahora lo vamos a rautear ¿verdad? Y con esta cremita Vamos a pasar por aquí Por el lado Laminado La esquinita Para que se nos fume el guayo Ya que la cajebola que voy a estar usando La cuchilla que voy a estar usando Perdón Es sin cajebola Siete grados Bien Bien Y ya está. Y ya está. Y ya está. Con un poco, pues, untar cremita y después estar limpiando. Pero yo prefiero untar cremita, limpiar, antes de que se me guaye el laminado, porque es peor sacar el laminado que sacar la cremita. En este caso, pues, ya esta puerta la limpiamos y lo que hace falta es lijarla. Una vez la ralteamos, pues, con esta limatoncita, le damos, verdad, terminación mínima, verdad, ya que la cuchilla que usamos es de ángulo. Ok, y en este caso, pues, con estas esquinas que están aquí, le damos terminación. Y ya lo que faltaría es lijar este lado. Ya, una vez ya esperamos que secara, verdad, lo que vamos a hacer es pegar la formica. Y ya, hombre, que pase, verdad, para ambos lados. Bueno, una vez ya la raltee, las tres tapitas, lo que hago es... Que con un paño limpio, con 121, pues, yo le paso por este lado, para cualquier contacto que tuve, verdad, con ella, con la cremita. Si la toqué en algún momento, trato de tocarla lo menos que pueda, pero si la toqué, pues ya le elimine cualquier contaminante que haya. Y ahora lo elijo, y ya. Bueno, ahora, verdad, la vamos a lijar con una lijadora, verdad, de banda como esta. En este caso, esta es 3x24. Y con una pieza como esta, la hacemos una escuerrita, verdad, para evitar que a la hora de lijar, pues, se nos mueva la tablita. Tiramos. Y procedemos a limpiar. Aquí, pues, vamos a tirarle pegas, verdad, lo voy a hacer más pegas. Tirar buena pega, pero no hacer en barra. Bueno, este, ya esperamos el tiempo de secado, mira, esta plantita que está aquí, verdad, donde ponemos la puerta que choque aquí. Esto lo hago para cuando voy a hacer la puerta que quiero continuar el diseño, verdad. Pues, en este caso, mira, esta es la de estos número uno con la flechita para arriba, pues, lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar para este lado, que nos pegue aquí, a esa pieza. Y la vamos a bajar. Diseño por ahí. Mira, pegó ahí, pues, quiere decir que si pegó aquí, y esto es una plantilla, esta fórmica quedó escuadra, no quedó virada ni nada, quedó escuadra. Y aquí, mira, lo que yo le dije, verdad, que tiene el mínimo de fórmica para afuera. En el caso de esta, que son gavetas, pues, mira, voy a pegar esta aquí, y esta la voy a pegar aquí, verdad, en esta pieza de aluminio, que es con lo que yo enderezo los paneles. Una de las más que yo, pero la mesa manual con la que enderezo los paneles. Y aquí vengo y pego esta fórmica, esta puerta, perdón, aquí. Más o menos es así de pegadita, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando empiece voy a buscar, empezar la fórmica con esta que está aquí, para yo asegurarme, verdad, que estoy... Que empecé parejito. Y ahí bajo la fórmica. Aquí estamos bastante exactos. ¿Veis? Como le dije, bastante exactos. Bastante exactos. Aquí hago lo mismo, pego esta aquí, esta la pego aquí un día para yo saber. Y vuelvo y hago lo mismo. Voy a arrancar exactos. Casi exactos. Lo mínimo, ¿verdad? Lo menos que pueda robarle. Y lo que hago es que la pego parejita ahí. Sí. Ahí va la fórmica. La fórmica yo le dije que es la manzamerina. La numeración se la di en un video anterior. También en este video se la puedo dejar escruida. Y ya están laminadas. Ya están laminadas. Pues lo que hago es que le paso la cremita. Por los lados. Y ahora procedemos ya a raltearla, como le dije, con la cuchilla de caje, sin caje bola, 7 grados. Y untamos la cremita. Prácticamente, mira, mira esa terminación. Lo que falta es limpiarla apenas hay que limatearla. Siempre le pasamos algo, ¿verdad? Para, como le dije, quitarle cualquier filo. Bueno, ya prácticamente está ralteada. Le presentamos un limatoncito así. Para matar, ¿verdad? Cualquier filito que tenga. Siempre, ¿verdad? Con la punta hacia arriba. Para no tomar el laminado. Y prácticamente, ¿verdad? Ella está. Y después con una lejita como esta. 220. Se la pasamos, ¿verdad? Por todos los lados. Y esto ya quedó. Déjame pasar un pañito para que vean la terminación. Ok. Mira, enséñale bien. Mira la terminación ahí. ¿Ves? Mira eso. Mira eso. Ok, mira eso. En este caso, esta que fue laminada en una sola pieza. Lo que pasa es que aquí vemos el empate. Aquí no lo vemos. Aquí así, ¿verdad? Que va saliendo así. Entonces, al fin de cuentas. Pues cuando tú veas la puerta montada. Es que ves aquí esta línea negra. Y aquí no la ves. Pero prácticamente ves. Eso es, si como quiera que sea, toda esta línea negra se ve. Que se vea esta. Para mí no es tan, ¿verdad? No es tan malo. Bueno, y ya esta está terminada. Mira la terminacióncita. ¿Cómo quedó eso? Mira. Vale, ok. La diferencia esta es lo siguiente. Hay muchas personas, ¿verdad? Que laminan este. La laminan en esta forma. Como yo hice. Que laminé primero esto. Y después los lados. ¿Por qué? Porque si terminan el gabinete de lado. Pues aquí este lado. Me enseñale bien. No se ve la línea negra por los lados. Y lo que hace es que el empate. Que es este. Que quedó en ambos lados. Lo tiran para abajo. Para arriba. Y en el gabinete de arriba. Queda para arriba. Y aquí para abajo. Y no se ve por el lado. Esa es, ¿verdad? La diferencia. Así que eso yo se lo dejo, ¿verdad? A ustedes. Bueno, aquí ya están las puertas, ¿verdad? Laminadas, limpiadas. Ready para instalar. Y prácticamente. Esa separación que ustedes ven ahí. Es la que debe estar cuando lo esté instalando.